Vamos a la cumbre, por favor. Oye, chico, llévame a la cumbre, por favor. Ajá. A la cumbre, mi oferta, de Do It Center. Catre de lona, $35.99. Cooler combo, $35.99. Tienda de campaña, $19.99. Organizador plástico, $9.99. Colchón inflable de 73 pulgadas, $6.99. Oh, creo que estamos empezando una buena relación tú y yo.